¿Qué es la problemática de Río Bogotá? Bueno, la problemática de Río Bogotá es como una ausencia en la capacidad de planificar la ciudad. Este es un tema muy antiguo, es un tema que se puede documentar desde el año 1952. Cuando se construyó el sistema de alcantarillado y acueducto para Bogotá, no se tuvo en cuenta desde ese entonces la importancia de tener un sistema de saneamiento básico de las aguas residuales de una ciudad que no era difícil pensar que iba a ir creciendo en población, en crecimiento urbano. En el año 1952 tenía 780 mil personas viviendo en este territorio. Hoy, pasados 16 años, más o menos, se ha multiplicado por 10. Somos cerca de 8 millones de habitantes. Y se sigue con la misma práctica de verter los residuos domésticos, las aguas negras, las aguas residuales domésticas, al río Bogotá sin ningún tratamiento. El Consejo de Estado, a nosotros nos parece como insólito, primero, que se hayan tardado 10 años en sacar esa sentencia y en lo que dice la sentencia, que básicamente habla de 6 billones de pesos que habría que invertir, no sabemos de dónde saldrían esos recursos, y toma unas medidas que ordena a los distintos actores demandados y sentenciados y condenados a que en 3 meses, o en 4 meses, o en 6 meses, hagan lo que no han hecho en 20 años. Entonces, nos parece medio absurdo, sin embargo, nosotros, para, digamos, resolver estos temas académicos y estos temas de visión estratégica de la ciudad, estamos organizando el Cuarto Encuentro Mundial de Ríos que se hará en octubre y que traerá 5 expertos internacionales, Alemania, Italia, México, Brasil y Holanda, para conocer de ello las experiencias que han tenido desde lo académico en el comportamiento y en el manejo de acciones que han permitido buscar la renaturalización de los ríos y no la readecuación hidráulica o la solución ingenieril, digamos así, que se le ha venido dando al río. Y esto con el propósito de que participe la empresa de acueducto, la academia, la CAR, distintas instituciones, para que podamos encontrar, por lo menos, que para la Cuenca Alta se tenga una visión y una ejecución de planes distintos a lo que se ha venido haciendo aquí en la Cuenca Mil. La Fundación está cumpliendo 20 años, 20 años este año, y para ello ha diseñado 5 eventos muy importantes que se van a desarrollar desde el mes de agosto y se ha hecho una alianza estratégica con la Casa Editorial El Tiempo, se ha vinculado, digamos, a la campaña y está promoviendo desde lo publicitario, desde lo editorial, todos estos eventos como aliado nuestro, también que a ellos les interesa, digamos, dentro del marco de la responsabilidad social, asumir un poco el tema de Río Gota. Entonces, tendremos una carrera que es en el Parque de la Florida, el 17 de agosto, y allí tiene una característica que los recursos económicos que se capturen por las inscripciones de quienes van a correr, que esperemos sean muchos, se van a invertir en dos árboles sembrados en la ronda del río Bogotá en el Parque de la Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!